Y llego el sabor, Coco Bosme y la cumbia Le juro de Jesús para Irene Chávez con mucho amor Pero como voy a odiarte, si me diste lo mas lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas y que Diosito te bendiga Estoy triste al saber que me abandonas Como un niño yo de ti me he enamorado Pero no tengo derecho a retenerte Si me diste de tu vida demasiado Si al irte debes llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estas decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Si me diste lo mas lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas y que Diosito te bendiga Si al irte debes llorar Ya no des un paso atrás Si es que ya estas decidida Tienes derecho a vivir Que te puedo yo ofrecer En el ocaso de mi vida Pero como voy a odiarte Si me diste lo mas lindo de tu vida Los veinte años a mi lado los cumpliste Hoy te vas Y que Diosito te bendiga Si te gusto este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo